Javier, tío, te llamo porque estoy preocupado por ti, llevas dos semanas en casa sin viajar. Dos semanas y las que faltan, de aquí a julio por lo menos, aburrido. Debes estar haciendo agujeros en las paredes, tío. Sí, exacto, bueno, me van a salir raíces en los pies. Bueno, la verdad es que hay que cuidarse, que la situación no es para menos, esto es una emergencia de salud desconocida, vamos a ver qué pasa. Oye, ¿qué hacemos tú? ¿Qué andas haciendo? Hay que inventarse algo, porque tengo aquí los autos parados y en teoría no se puede salir, no se puede comunicar con nadie, así que hay que inventar algo y invitar a alguien para que hagamos un grupo, no sé, algo nuevo, llama a Pablo Lóter. ¿A Lóter? Espera, a ver qué se nos ocurre, pero has visto, están cancelando todos los autoshows, pequeños y grandes. Ya, le voy a llamar a Pablo, espera. Dale, únelo a la llamada, a ver qué dice. Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Está aburrido? Sí, muy aburrido, pero bueno, estoy esperando a ver que hagamos algo de esto. Bueno, ven para acá, que te vamos a hacer una prueba en los tiempos del coronavirus con distanciamiento social, algo nuevo, que no habías visto jamás. Dale, perfecto, perfecto, llevo ahora un autito para que lo veamos todos juntos. Dale, ven, está José Carlos y vamos a traer a Joaquín también. Listo, nos vemos, un buen rato. Bueno, llegamos aquí por fin y no nos podemos saludar. Salúdense de codo. Codito, codito, codito con codito. Bueno, estamos en esta nueva situación de aislamiento social y estas son nuestras burbujas. ¿En qué burbujas estás tú, Pablo? Yo estoy acá en un M8, en un BMW, esperando a ver que me cuenten un poco qué está pasando. José Carlos. Eso es un burbujón, qué burbuja. Y qué 8 cuantos. Pero es convertible, no se puede considerar burbuja. Sí, no está muy protegido, me parece. Le ves en el techo alto, se protege. Sí, Joaquín creo que es el mejor protegido porque ese coupé es realmente una pequeña burbuja. Así es. Claro, solo puede llevar a una persona más. Yo soy el más humilde hoy. He venido con Mini Sun Kicks. Y estamos acá porque realmente no podemos hacer las cosas que normalmente hubiéramos estado haciendo. Creo que esta semana hubiéramos estado quizá los cuatro en California con Vuey o Cadillac. No sé si han cancelado tantos eventos que realmente he perdido la cuenta. Ginebra, Nueva York, postergado a septiembre. Así que esta es una nueva idea de por lo menos mostrar autos. Seguir más o menos una rutina nueva viéndonos a través de las cámaras y la tecnología. Así que vamos a tratar durante esta crisis de hacer una rutina cada semana tal vez con ideas nuevas de cómo presentar los autos. Obviamente tratando de entretener también a la gente que se queda ahora en la casa porque hay que recordar que tenemos que cuidarnos entre todos. Pero no queremos dejar de mostrarles todos los autos que tenemos todas las semanas que realmente son muy buenos. Y ahora hay que llamar la atención y felicitar a las compañías que siguen haciendo este esfuerzo. Y sobre todo las compañías que están pimpeando los autos para entregárnoslos sin el riesgo de una contaminación. Porque nosotros, todos nosotros, nosotros cuatro, corremos el riesgo de recibir un auto que no sabemos de dónde viene. Tanto Driveshop como Prestige están haciendo, que son las dos compañías que nos traen los autos de prueba en nombre de las armadoras, están haciendo un trabajo excelente. Ayer me entregaron el auto con guantes, con una toallita, la llave. Porque recordar que lo más importante son los puntos de contacto. No vamos a poder repasar todo acá, pero si quieren limpiar a fondo su auto y si quieren protegerse en esa burbuja, como decía Javier. Que por cierto, gracias Javier, porque esta es una iniciativa de Javier Mota a la que nos estamos sumando. Y que la verdad nos pareció muy interesante desde el primer momento hacer un micro auto show. Presentaros cada semana o durante las semanas que dure esta emergencia sanitaria los autos que tenemos a prueba. Y ha dado la coincidencia que esta semana son todos rojos. Fantástico. Si lo hacemos a posta no nos sale mejor. El que más me gusta es el de Joaquín, la verdad. Joaquín, y no salgo del tipi. Sí. El Audi TTRS me encanta, me ha impresionado. Y lo irónico es que guarda cierta comunalidad técnica con tu Volkswagen Passat, Javier. Pero de ver con los dos, no hay quien lo diga. Exacto. La misma familia, pero diferentes ramas de la familia. Completamente. Pablo, vemos en Miami, estaba aquí en Miami. Y aunque supuestamente todo el mundo debe quedarse en casa, hay bastante tráfico en las calles. Sí, recordá, Javier, que mucha gente se puede quedar en la casa, pero otras lamentablemente tienen que salir a trabajar o hacer sus tareas habituales porque no pueden quedarse en la casa. Obviamente nosotros desde aquí tratamos de decirles que mantengan su distancia con las otras personas, que tengan precaución, que se cuiden. En mi caso personal, yo con tres chicos, chicos todavía en edad escolar que no hay clase ya, también se ha modificado mi forma de vida. Especialmente ahora en este momento que hay que cuidarse entre todos. Pero te digo, tranquilamente nosotros, nuestro trabajo lo podemos seguir realizando porque somos un poco solitarios para trabajar mostrando los autos. Claro. Así que yo creo que le tenemos que decir a todos nuestros seguidores y ahora vamos a hacer un recorrido de dónde nos pueden buscar para que sigan viendo lo que estamos haciendo en estas semanas. Y la verdad que, bueno, pues como todos nos va a tocar en esta época y creo que por muchos meses hacia adelante, hay que inventar nuevas maneras de hacer nuestro trabajo, de hacer nuestro negocio. Y creo que en esta ocasión, esta iniciativa de juntar cuatro autos y hablar de ellos en conjunto es una gran iniciativa que normalmente no tenemos la ocasión ni la necesidad. En este caso, la necesidad nos ha empujado a hacer este formato nuevo y yo creo que va a quedar interesante y sobre todo, bueno, que va a estar tanto en las plataformas de Javier Mota como en la conquista del señor Pablo Rotter. Y por supuesto, en Que Autocompro TV para que todos puedan hacernos sus preguntas y darnos sus ideas. A lo mejor resulta que nos tiran alguna buena y la podemos realizar en estas semanas. Claro. Pablo, tú tienes tu audiencia en la conquista allá en Argentina. ¿Qué te han dicho desde allá? Bueno, desde Argentina, obviamente ahora se ha potenciado el tema de la gente que nos ve porque justamente al estar mucho tiempo adentro están buscando más alternativas y se queda más tiempo en casa. Y obviamente los fierreros, como le decimos nosotros en Argentina, se suman mucho al tema de los programas nuestros, al tema de autos. Así que para nosotros este problema de la cuarentena, entre comillas, obviamente nos beneficia por una cuestión de audiencia. Obviamente. Claro. Queremos que esto pase rápido para que todo se normalice, pero tenemos que aprovechar este momento e incluso acompañar a la gente que está dentro de sus casas y quizás necesita el acompañamiento nuestro. Sí, que nos llevan que están buscando. Joaquín, tú tienes familia con niños más jóvenes. ¿Cómo están enfrentando la situación? Porque a veces es difícil que lo entiendan, ¿no? No, yo en realidad vivo solo, pero tengo siete nietos, fluctuando de cinco meses a trece años de edad. Irónicamente, mi hija está preocupada por el asunto que las personas mayores de sesenta años son los más vulnerables. No ha querido que me acerque ni que vea a los nietos porque algunos tienen leves resfriados. Los extraño como locos, pero lo comprendo que lo hace con amor y con las mejores de las intenciones. Bueno, y ahora te pueden ver por acá. Así que está perfecto dentro de las circunstancias. Claro, claro. Javier no da paso sin guarache. Tiene que conseguir más audiencia, aunque sean bebés. Exacto. Empezar desde los cinco meses. Vamos a empezar ahí. Hay que fidelizarlos pronto. Y yo creo que, no sé qué opinan ustedes, dénme su opinión en orden. ¿Qué va a pasar cuando termine esto? Porque yo creo que no vamos a regresar a la normalidad. Vamos a conseguir que Pablo ya no nos bese cuando nos vea. No, yo no soy de eso. Eso son los porteños, yo no soy. Ah, son los porteños, eso. Esa gente, esa gente. No, mira, yo creo, Javier, que estamos en una situación nueva para todos. Probablemente haya cambios en cómo nos relacionamos socialmente, pero yo creo que no. Yo creo que vamos a volver a la normalidad en algún momento. Creo que está en todos, en la responsabilidad de todos y cada uno, tomar acción para que esto no vaya a mayores. Y bueno, yo creo que vamos a seguir haciendo nuestra tarea. Lo vamos a recordar como algo que se queda ahí. Probablemente gobiernos en todo el mundo refuercen su sanidad, que no es un mal tema. Yo soy español, como habrán notado en mi acento. Y bueno, una de las cosas que se ve ahora es que todos los recortes que se hacen en sanidad, pues en este momento se están echando de menos. Probablemente haya más inversión en investigación y menos inversión en otras cosas que no son tan importantes. Y bueno, vamos a seguir haciendo nuestra tarea con la mayor alegría posible. La pregunta de los 64 mil dólares, que nadie sabe contestar a ciencia cierta por ahora, es cuándo regresaremos a la normalidad. Estamos hablando de semanas, de meses, el tiempo lo dirá. Los 64 mil dólares son lo que vale tu tete, ¿no? Más o menos. Más o menos. No, vale un poquito más. Vale como 77. Bueno, Pablo, podemos hacer entonces varias temporadas de este show, si dura 18 meses. Va a ser conquista, reconquista y reconquistados. Y es re que te conquista. Vamos a tener tiempo para hablar bastante. Pero, ¿qué les parece si cada uno hace una pequeña reseña? Pequeña, obviamente, los principales datos de cada auto de los que estamos en este momento. O lo más destacable. Porque yo vine preparado. Yo también. No presuma, moto. Acá está todo. Acá está todo el conocimiento. Este es el Volkswagen Passat R-Line, o sea, la versión deportiva. Voy a poner motores, obviamente, cuatro cilindros, dos litros, turbo. Y este auto, que realmente es bastante amplio para ser compacto, como le llaman ahora. Por 29 mil dólares se dan todo esto. Así que, realmente, un auto bastante bueno. Passat, made in the USA, aunque es alemán. Pero se hace acá en Chattanooga. Pensar que en Argentina ese auto lo teníamos como de muy alta gama, la verdad. Nos gusta mucho al argentino el Passat. Ese motor es mexicano, ¿no? ¿Está hecho en México o viene de Europa? Sí, este en particular, yo creo que vamos a ver oficialmente aquí. Sí, el motor mexicano, transmisión japonesa. Un poquito de todo es la globalización. Bueno, yo, como les decía, soy el más humilde hoy. Tengo un auto que cuesta, en este momento, el Nissan Kicks SB-CBT, con transmisión variable. En esta versión que están viendo, 25 mil dólares. La versión básica son 20 mil 500 dólares. Tiene algunos aditamentos. Un motor 1.5 litros. También soy más humilde en potencia, pero suficiente. Y yo creo que es muy interesante hablar un poquito de esta categoría. La categoría de las SUV subcompactas que está explotando en el mercado americano. Y a mí en particular me parece muy interesante porque es un auto que las fábricas se empeñan en vender a los jóvenes, pero a mí me parece ideal para la gente que tiene un estilo de vida multideportivo, que necesita un poquito de espacio, pero no quiere tener un vehículo grande ni el costo de un vehículo grande. Estamos hablando de una SUV subcompacta que compite con el Kia Seltos, con el Kia Soul, con el Kona. Bueno, compite con un montón de autos en Core, de Buick, el Crosstek de Subaru o, por ejemplo, el nuevo Hyundai Venue. Es un poquito más chiquito que el Kicks, pero todos están ahí tratando de capturar ese joven que quiere un poquito más y esa, digamos, MP Nester, que ya no necesita el coche grande, pero quiere tener una SUV, quiere tener espacio para su vida diaria. MPG, 31 a 36 millas. Lo va a llevar muy lejos si tiene el depósito lleno. Dale chance a Pablo de hablar porque él tiene más autos y va a tardar más que tú. Por eso, tiene mucha más potencia. Agusa, yo soy chiquitito y humilde hoy. No, tranquilo, porque todos los autos son necesarios para el mercado, porque hay gente para todos los gustos y todas las necesidades. En este caso, a mí me tocó un auto de muy alto nivel porque, la verdad, no cualquier auto cuesta 160 mil dólares. Aquí es un convertible, 8 cilindros, biturbo. 8 Kicks. Te puedes comprar 8 Kicks. Dos para cada uno de la familia. Es ideal para Miami, sin techo, obviamente. Tiene una línea muy agresiva. Es un auto deportivo. El interior que tiene es de súper lujo. Una calidad de materiales con fibra de carbono, pantalla táctil de 12 pulgadas. La verdad que es un auto que no se ven todos los días y me va a costar devolverlo. ¿Y Joaquín? Bueno, yo estoy encantado con el Audi TT RS que tengo esta semana. Es la cumbre de la gama TT. Tiene motor de 5 cilindros, cosa muy poco usual en esta época. Tiene unos 394 caballos de fuerza, tracción integral 4 y transmisión de doble embrague de 7 velocidades. Es un placer manejarlo, muy ágil, pero hemos de reconocer que este género de los autos deportivos es uno que está medio en capa caída, lamentablemente, en esta época de los crossovers y los SUV. Bueno, así que terminamos esta primera edición de este, no sé, todavía no tenemos un nombre oficial, vamos a pensarlo. Tiene una sugerencia, nos lo dicen. Tiene que tener algo del coronavirus. José Carlos, Joaquín y Pablo López vamos a dar una vuelta aquí en Miami, protegidos por nuestra burbuja y guardando la distancia social, que en los autos es un poco más larga que la gente caminando. Hasta la próxima entonces, gracias a todos.